Dime gracias familia bonita Está pasando chévere porque ahí viene más música que nuestro amigo El DJ con más música que el día Ella se marchó Y mientras se venga No más se amaba Se fue y me dejó Si es que estoy llorando Estoy recordando Mi muestra de amor Y le grité Alí Alí Es que yo te jure Y lloré otra vez en la mente Sobre el mar Escucho mi llanto Y con su rato Besarme su Es que yo le dibujé Alí 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 Es que yo te jure Y lloré otra vez Yo que tarde y tarde te quise mujer Y tú que te fuiste para nunca volver Y ahora que estoy aquí sentado triste Voy a ir yo solo Deseando que algún día Algún día regresa a su mujer A veces me llora lo que se la hacemos Aquí como la camina dice Y le grite Y le grite a mí Y yo te implore neni Otra vez Perdóname Y le grite A ti A ti Y regresa a mí Es que yo aplore neni Otra vez Todene A la alegría Y regresa a mí Y yo te implore Y regresa a mí La, la, la La, 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 la La, 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 la